Cordial saludo gente de Canal Capital, aquí en el Berlinal de Palaz, contándoles a ustedes todo lo que pasa en esta edición del Festival Internacional de Cine de esta ciudad. Asistimos a un largometraje de Jorge Forero que se llama Violencia. Mi mayor preocupación son las personas que están en la guerra, son las víctimas, son los victimarios, el verlos como seres humanos con situaciones, problemas, dolores, amores, necesidades. Validarlos como un igual a los que estamos en la ciudad y no estamos viviendo esto. Y creo que a partir de ahí es que se puede empezar como una discusión realmente. Pues por un lado ya en televisión y en esto ya he hecho personajes que tienen parecidos, de paramilitar o militar, no sé qué, tal, tal. Cuando Jorge me dijo, oye, este señor es así, yo dije otra vez otro. Pero Jorge me dijo, es que lo que vamos a contar no es eso, vamos a contar esa es la vida cotidiana. Y eso me pareció un riesgo que me gustó. La película está compuesta por tres cortometrajes. Cada uno nos va a describir la violencia desde uno de los actores del conflicto de Colombia. La primera vamos a ver la violencia guerrillera. En el segundo cortometraje vamos a ver la violencia del Estado, del Ejército Nacional. Y en la tercera vamos a ver la violencia paramilitar. Y entonces se filma siempre su puesto, se filma con un equipo que es voluntario todo. Y al final como que esta suma de fuerzas lo que hace es que se produzca una gran película. Tengo que decir que me parece, no debería ser la persona que lo diga, pero me parece una gran película. Y creo que va a remover un tumor en Colombia. Una película súper recomendada que va a estar en el Festival de Cine de Cartagena y obviamente en las salas de cine de Colombia para que todos ustedes la vean. Nosotros trabajamos en ambiente de familia. Entonces fue súper fácil trabajar con ellos. De pronto el hecho de actuar me causó un poco de... ¿Cómo le digo yo? Me sorprendió. ¿Sí? Porque conocí habilidades que tenía que ni siquiera yo mismo sabía que tenía. Con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y la Cámara de Félix Svars, Felipe Moreno Salazar reportó para ustedes desde la Berlinal de 2015. No se olviden desde acá que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Gracias Canal Capital. Es un canal que ha realmente mejorado mucho en los últimos años. Es bueno tener otra alternativa de comunicación. Siento que son esfuerzos muy valiosos. El Espejo lleva 12, 13 años guerreando, mostrando otras cosas, dando otras posibilidades, otras lecturas y felicitaciones.